Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues estamos desde Río Natural en Anteagas, Coahuila, México. Y tenemos un invitado de lujo, mi amigo Miguel Cabajos de la Ligia. Pues encantado de tenerte. Pues fíjense que les platico así de manera resumida. Este evento lo tenemos planeando. Supongo que como de la pandemia, ¿no? Traíamos ahí la idea de echar una platicada. Porque cada vez que agarramos el teléfono, ya sé que le llame yo a Miguel o Miguel me llame. Son dos horas casi en el teléfono porque somos dos apasionados del caballo. Nos encanta mucho este tipo de temas. Y pues el día de hoy vamos a aprovechar que ando por aquí. Le traemos ahí muchas preguntas. Y pues bueno, bienvenido, Miguel. Gracias, David. Gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven. Gracias por escucharnos y por darse el tiempo de conversar con nosotros. Y yo quisiera invitarnos a que con toda confianza por ahí, si tienen alguna pregunta para Miguel, para mí o para los dos, con toda confianza nos la hagan saber y ahí la vamos a ir compartiendo. La transmisión va a ser, creo que es como 40 minutos. La estamos grabando esta plática para después compartírsela por alguna de las redes. Y pues bueno, yo quiero que se empiecen a conectar. Quiero presumirles, un jefe, acabamos de recibir nuestra placa de 100.000 suscriptores. Y se dice fácil, pero fíjense, desde el 2010 iniciamos el canal de YouTube, iniciamos también en Facebook. Cuando dieron una cuesta a estar ahí, me decía un amigo que decía, no te puedes hacer algo que te deje dinero. Y yo siempre pensando en los seguidores y en los productores. Y bueno, gracias a Dios el día de hoy nos tenemos esta placa. Muchas gracias a todo el equipo que me hizo posible, Carlos López, el productor, y toda la gente que está atrás del equipo. Muchas gracias, este logro es de todos. Y vamos a seguirme con esto, vamos a seguir tratando de llegarle a la siguiente placa, es la del millón. Entonces, pues hay mucho trabajo. Yo me declaro que soy fan de Studio Natural y de tu página y de los videos. La verdad, siempre he creído que es una oportunidad de aprender y de poder conocer y abrir tu mente a otras cosas. Pues, Miguel, yo quiero empezar. Adelante. Tengo muchas cosas. Pues, fíjense que a mí me sorprende. Y ahorita, atrás de cámaras, comentábamos. Me sorprende, tú tienes 37 años. 37 años. 37 años. Es un poquito ya no llegando a Tostón. Pero, me mandas sus artículos muy interesantes, por cierto, cuando escribes. Que, por cierto, ¿tienes libro o algo? ¿Has hecho algo? No. La verdad es que se publican en algunos medios. Nunca los he hecho con el fin de publicarlos. Siempre los hago como una autorreflexión mía y la comparto con quien a veces le gusta leer. Bueno, porque yo creo que eso es como, como, es algo que cuando sea, no sé, 50 años más o algo, esos artículos van a ser algo súper importante. Lo comento porque traes estadísticas como de, bueno, hablas de caballos desde los 80's, bueno, hablas desde antes, de los primeros caballos de conformación que llegan a México, cómo llegan, quiénes los arrendaron, cómo ganaron campeonatos nacionales. Pero lo que me llama la atención, Miguel, y es lo que me gustaría que nos platicaras, es de dónde, porque yo creo que ganamos a Anacías y en México no teníamos el hábito de las estadísticas. Ahora ya es más posible a través de diferentes organizaciones, pero en aquel entonces... Mira, hay dos razones. La primera, pues siempre he sido un amigo de los entrenadores y las pláticas con la familia Ríos, por ejemplo, con la familia Vega, siempre eran enriquecedoras para mí. Yo podía estar días enteros platicando con el hijo de caballo. Y en algún momento, para mí era importante que en México tuviéramos estadísticas, que tuviéramos registro de qué ganaban, cómo ganaban, quiénes ganaban, qué líneas traían. Siempre he sido muy preguntón. Hoy no vas a hacer la atención, yo también te voy a preguntar mucho. Pero de alguna u otra manera, para mí era importante, cuando yo entré a estudiar a México, en una de las clases que tenía que ver con la preparación, teoría de la investigación, tenía que ver con el tema de mi tesis, pues escogí el tema del caballo pensando en hacer lo que me apasionara. Muy bueno. Y de alguna u otra manera, pues consulté fuentes primarias, evidentemente con los entrenadores, vi videos de los caladeros desde 1980. Yo creo que desde... te puedo decir que... Y admiraba mucho muchos caballos, por ejemplo, el bebé de la familia Goni, que fue comprado aquí en la Isla del Padre, en Laguna Tascosa. O sea, el Sueño, que fue un caballo con formación, el Salinas, que era el caballo de mi papá, que también fue un caballo que le fue muy bien en el caladero del 89, el caladero grandísimo que hacían en la ganadera de Guadalajara. Entonces, desde ese momento empiezas de alguna u otra manera a investigar y a saber qué líneas tienen, quiénes son los papás, quiénes los arriendan. Y te vas más o menos familiarizando. Y atando cabos. Y bueno, muchas de las... de lo que está escrito ahí, o sea, ya hay campeones nacionales prácticamente desde el Cleneton, que fue el primer caballo de King Ranch que llegó aquí a México, arrendado por Lorenzo Ríos. Ah, de Don Tonico. Del Creadero Atotonico. Lo compran los del Creadero Atotonico. De Don Mercedes Gómez. Sí, de Don Mercedes Gómez. Y fue muy famoso porque el Creadero realmente pasó una fama importante gracias a ese par de caballos que llegaron. Y de alguna u otra manera, Don Lupe, Lencho, siempre hablaban de los caballos. Y ellos cometen el error que muchos cometimos. De dejarnos guiar por las revistas, comprar cabos de conformación. Y después veías unos caballos del Creadero Atotonico de conformación, negros, hermosos, que no tenían ni la habilidad ni el gusto que tuvieron esos dos caballos que formaron este Creadero. Y bueno, pues posteriormente, ¿cómo va evolucionando? Entender cómo evolucionan las líneas en su tiempo nos ayuda a de alguna u otra manera poder saber que había una necesidad específica y por esa necesidad se buscaba cierto tipo de caballos. Y eso ayuda a saber por qué un Góner brilla hasta años después de haber sido competidor en el Busunity. Y lo compra Macuay muchos años después, cuando este tema de la globalización, de la industria del reino, buscaban caballos más pasivos, etcétera, etcétera. Nada más para quienes están ya recién conectados, vuelvo a presentar a Miguel Cabazos de Rancho Santa Cecilia. Es nuestro invitado del día de hoy aquí en Brío Natural. Estamos dialogando de caballos. Entonces, algo que me llama la atención es también que quería... Yo soy amigo de la señora Hopi desde hace algunos años y luego de repente, pues cuando la señora decide... Para quienes no saben, los caballos Hopi eran caballos muy apreciados, principalmente dentro de la chaguería. Yo creo que Miguel nos va a platicar un poquito más sobre esto, porque después me dicen, no, que la señora vende todo, pero que se vende para Santa Cecilia. O algo así estaba el chisme. Entonces, ¿cómo fue esa relación de Mancho de Santa Cecilia con los caballos de la señora Hopi? Mira, yo criaba como muchos caballos de conformación. Empecé al revés, criando caballos. Te decía, tengo más de 27 años de ser socio de Por Vida a la Cuarta Milla y criando con el desecho de lo que no le gustaba a los entrenadores que le regalaban a mi papá, le regalaban caballos diarios. Entonces, y todo lo que no gustaba, se iba de la cría. Y creo que ese es el primer error que pongo en la mesa. Y cuando empiezo a estudiar y veo esta tesis, y tú te acuerdas de un libro que se llamaba Leyendas, que los vendían en todos los lugares donde comprabas ropa vaquera. Y cuando empecé a leer y a familiarizarme con las líneas, y cuando hago esta tesis, me doy cuenta que llegaban caballos de Estados Unidos de conformación que costaban miles de dólares. Llegaban con los entrenadores y en los millonarios, en los congresos, seguían ganando los caballos de Nación. Y en algún momento, los colinos. De un arañón, Dabo, digo que eran dos colinas. Entonces, pues yo en algún momento dije, ¿qué ando buscando? Es más, el mismo Dolupe te decía, cuando ibas a comprar un caballo, cómprele a Lagrimita, le decían un dupe, y de alguna u otra manera, pues había que hacerle caso. Y hago relación con ella, hago amistad. Y pasa el tiempo y me empiezo a convertir prácticamente en su gerente de estazo. O sea, la mitad de esos potros los compraba yo para clientes míos y había encontrado en eso un esquema de negocio para mí. Me ganaba un poquito de dinerito y escogía los que más me gustaban y había una estrecha relación. Platicaba a diario. Me gusta mucho platicar de caballos, escogía, platicaba a diario. Bueno, ella aprendía muchísimo, la verdad, sabía mucho. Y en algún momento me dijo ella, ¿puedo ahorrarme quito? Porque yo ahora estoy grande y en algún momento voy a vender esto. Y quiero que esté feliz. ¿Por qué a chambear y pongo ahorrarme? Un día me habló. Estaba platicado. ¿Platicado? Un día me habló, me dijo, ¿has ahorrado? Y dije, pues, pues, sí. Y me dijo, bueno, llegó el día. Y hicimos un arreglo muy fácil porque tanto ella quería que las yeguas se vinieran a la casa como yo quería tener las yeguas. Y conocía las yeguas igual, a lo mejor no igual que ella, pero conocía muy bien sus yeguas. Yo iba todos los años a Arpuña. Yo escogía los otros. Me la ha pasado un par de días con ella. Entonces, pues, fue una transacción muy sencilla, muy fácil, con todas las facilidades del mundo para mí, que yo era un joven estudiante y que de alguna u otra manera no solo heredó las yeguas. Heredó la cartera de clientes, mucho del conocimiento. Hablaba diario con ella para atenciones, para cosas de repro, para cosas que yo hoy conozco, pero no sabía en ese tono. Tenía, me lo vive la señora Poppy, pero tenía en ese momento tu felicidad de cada yegua, las conoció a la perfección. Y sabes que es algo que yo siempre he tratado de copiarle. Ella veía un potro en el Round Pen, y tenía un ojo clínico para decirte, él va a hacer así. Yo no sé si te gusta o no lo que vas a hacer, pero él va a hacer así. Y pocas veces, claro, tenía un sentido de la intuición y del conocimiento y del raporte y con los potros, bien padre. Yo he querido emular ese asunto y he querido que cuando llega un caballo al Round Pen, en el rancho, tratar de entenderlo como lo hacía ella para poder decirle al cliente, yo creo que este potro es así. Tampoco tengo un porcentaje grande de error, o sea, si algo hay bueno en eso, pero todavía el camino está muy largo para llegar a los potas. Otro de los artículos que por ahí he leído, es el que tiene que ver con las, clasificas las diferentes etapas, etapas de, llamas la moderna, contemporánea, pues contemporánea, una clasificación que haces a partir, no sé, yo creo que aparecen las asociaciones en Estados Unidos, la de Cortadero, la de Rainy. Mira, la primera es la Corte de Miguel, se funda en 1940, en el 46 la de Corte, en el 49 la de Working Cowboys, en el 66 la de Rainy, y de alguna u otra manera, conocer un poquito la historia, te ayuda a situar ciertos caballos en su contexto histórico, como yo te decía hace rato, por ejemplo, tú tienes que en la época de fundación, las líneas de fundación, los caballos eran una herramienta de trabajo, no era una herramienta de deporte, realmente tú querías que tu cabello te ayudara para tus labores del campo, y tú buscabas ciertas características que funcionaran y te sirvieran para esto, y si funcionaba, por fin, le se me va a echar una carrerita toda a Arico, y le echabas la carrerita con un compadre, y levantabas el gallo, y lo llevabas a la feria, y echabas unos laditos y una puntita, y ponías al azar un de cerro, y lo metías a un show de conformación, o sea, la versatilidad reinaba en la fundación, y conforme va pasando el tiempo, esto se empieza a convertir en Estados Unidos, y creo que México lo está pasando en una industria, en una industria de la cual hoy viven muchas personas, hoy generan millones de dólares, y esta evolución, es importante como que ubicar las líneas, ubicar los nombres de los caballos en su historia, en su contexto, para saber por qué hoy el gringo, está buscando un caballo más chaparro, más atlético, menos no gusto, en lo que hoy llamo la etapa post contemporánea, o lo que en su momento, en la etapa clásica, buscaban versatilidad, buscaban sentido del ganado, hoy el reinero no le importa, si el caballo tiene unos sentidos ganados, porque al final ellos van a echar puntas y lados, porque el deporte se especializa, y hoy lo que busca el reinero, es muy diferente a lo que busca el cortador, y creo que es algo que va a pasar en México, porque lo que va a buscar el charro, cada día lo sacas más de un caballo charro, pues antes querías comprar un caballo de corte, para traerlo a chalear, y te das cuenta que muchos eran calientes, que muchos abrían las patas, que muchos tenían ciertos efectos, y yo veía que querían meter a chalear caballo de corte, todo lo contrario, en algún momento yo fui a un rancho de corte, a verlo de algún potrillo, te platico la historia, y me dijo el señor, lo pasan al Rampel, y me dice el señor, ¿te gusta? y le pregunto, ¿qué es? y me dice, que te va a dar oro el papel, y te va a servir para limpiarte el papel, si quieres, que no te importe el papel, ¿te gusta el caballo? yo lo veía el caballo, que le hacían así con la mano, se paraba, se ponía a temblar, con las venas resaltadas, la mirada, y yo decía, me lo imaginé en un lienzo charro, con la banda atrás, y decía, me voy a caer en él, o sea, no me va a servir, ¿te gusta? no, pues no me gustas, y bueno, no tiene por qué gustarte, es un caballo de un cuarto millón de dólares, eso que quiero por este potrillo, y es el potrillo más importante del rancho, pero lo que yo busco, es muy diferente a lo que tú buscas, y de alguna u otra manera, por eso cada día, entre más aprendo yo de líneas, que nunca terminas de aprender, más te das cuenta, que cuando trasciendes del papel, o evitas el papel, y te pones a ver el individuo como caballo, es más fácil que aciertas, o sea, primero es el caballo, y después es el papel, el papel es la referencia, y es un punto de partida importante, pero primero es el caballo, y lo que tú quieres es un caballo, y a veces perdemos la brúcula, no le importa si está chueco, cabezón, alto, flaco, gordo, pero es hijo de rector, es un caballo importante, y yo creo que todos cometimos ese error, me incluyo, de primero pensar en el papel, y luego en el caballo, y creo que la fórmula siempre es algo, no sé si por ahí, quienes nos están viendo, que nos hacen el favor de seguirnos, tengan alguna pregunta, aprovechar que aquí está Miguel, y si hubiera alguna, pues ahí nos la hacen saber, por favor, por la experiencia que tienes, como creador, y con otros creadores Miguel, que piensas, sería que me hagas tu opinión, del inbreeding, que prefieres, inbreeding, time breeding, out crossing, mecanismos, a veces para llegar, a ciertas características, como en la manufactura, en la crianza de caballos, buscamos, uniformidad, homogenizar las líneas, homogenizar las líneas, que todo te salga, para que digan, como los topes, o los buenos, entonces, tú que piensas, de estos tres mecanismos, el inbreeding, es cuando sigues una línea, y de donde venga, de diferentes formas, pero buscas, a lo mejor logoner, o logopolina, o las líneas que sean, cuando hablas, de inbreeding, es que al papá, le echaste la hija, y así te vas, haciendo porcentajes, más grandes, de las líneas, que andes buscando, o cuando, es el out crossing, que es, cruzar, nada que ver, con nada que ver, o sea, haces un, buscas líneas, funcionales, con tus yeguas, sin estar buscando, incrementar un porcentaje, de cierta, de cierto caballo, a ti, que te ha confinado, mira, yo, creo mucho, en el común denominador, de cada caballo, o sea, a que voy, ciertos caballos, heredan ciertas cosas, en una mayoría, de los casos, o sea, la genética, nunca es, nunca es lineal, y nunca es dos, dos más dos, no son cuatro, en la genética, pues, o sea, a veces, tú tienes un caballo, que siempre, tener a cierto tipo de movimientos, y pues en alguna cría, no, porque hay lo que le llaman los genetistas, el salto para atrás, yo, más bien creo en el equilibrio, en el, en el buscar el justo medio, en algún documento que escribía, decía, el justo medio, no se encuentra en los extremos, es decir, yo no quiero un caballo, que pare, si yo tengo un caballo que para, mal, pero da buenos lados, le voy a echar una yegua, que, que, es, es justo, lo opuesto, para encontrar el justo medio, es decir, cuando lo quieres encontrar, en los extremos, te pasa lo que en algún momento, escribí, este, esta historia de la vida real, de Sócrates, que llega a una cantina, y una prostituta, le dice, una prostituta muy guapa, del pueblo, le dice, oye, yo quiero tener un hijo tuyo, porque imagínate que salga, con mi belleza, y tu inteligencia, va a dominar el mundo, y dijo, espérame, pero existe la misma probabilidad, que salga con mi fialdad, y con tu estupidez, y entonces, nos caemos en el cielo de los mundos, creo que, cuando quieres buscar, el justo medio, de los extremos, la probabilidad, de que te salga, al extremo negativo, de cada uno de los animales, pues es igual de probable, que, entonces, como lo encuentras, lo encuentras, en el punto, más o menos, de intersección, te pongo un ejemplo, así de la vida real, yo tengo un caballo, que si tú ves, los hijos de él, casi todos, tienen el mismo estilo, de movimientos, todos con la corretida, todos muy, con una facilidad, impresionante, de moverse, de moverse en los lados, el común denominador, de ese caballo, es su estilo de movimientos, entonces, si yo tengo una yegua, que no alados, la voy a meter en el rastro, o sea, no la voy a dejar, pero si yo tengo una yegua, que a lo mejor, es muy buena en todo lo demás, pero no es tan habilidosa, de movimientos, o no es tan, estilizada en sus movimientos, o tan clasuda en sus movimientos, pues yo le ayudo con el caballo, y lo mismo con las paradas, o sea, lo encuentro, lo encuentro, no en los extremos, pues, y de alguna u otra manera, yo, el, mucha gente hace, por ejemplo, inbreening con goner, yo he visto mucho, y, habrá quien diga, yo quiero caballos, de cierta, o sea, el goner tiene un común denominador, muy importante, que tiene que ver con su pasividad, en su mayoría, aunque vas a ver goners calientes, como todo, o sea, vas a tener excepciones en la regla, pero si tú buscas pasividad en un caballo, pues vas a pensar en goner, y lo que yo te decía hace rato, un goner es el caballo, que le abre la puerta a la globalización, de la industria del reggae, entonces, cuando tú estás pensando, en pasividad, tú vas a pensar en él, pero si tú le echas goner a goner, pues probablemente, te sirva para echar piales, o te salga un poquito más flojo, de lo que tú piensas, y hoy con los voltómetros, y hoy con las características nuevas, de los reglamentos, te vas a dar cuenta, que goner tiene un común denominador, por ejemplo, es el caballo con más campeonatos nacionales ganados, es el caballo con más millonarios ganados, en el caso mexicano, y en Estados Unidos igual, más sin embargo, vas a ver algo, no encuentro en mis registros, un goner longevo, que siempre esté ganando, te pongo el caso, no sé, el bombón, primer goner campeón nacional, con Lencho Ríos arriba, un caballo blanco, propiedad de Gabriel Ochoa, hermoso, gana el campeonato nacional, gana el caladero de Amador Vega, con Pichón el mismo año, y nunca más volvió a competir, y bueno, hablo de ese caballo, porque ya no existe, está muerto, de los demás no quiero hablar, porque no quiero que se preste, a un juicio, en torno a los caballos, si son buenos o malos, pero, a lo mejor él entra, por ejemplo, el puente camuflán, el preso, el Cora, el Cora, bueno, al final es un caballo, que perduró en el tiempo, te pongo muchos ejemplos, o sea, el Bonito, el Canelito, caballos que, caballos que perduraron en el tiempo, el mismo soñador, el mismo sonajero, o sea, caballos que, no quiero hablar de los de casa, pero, te los pongo como ejemplo, porque son caballos que, de alguna u otra manera, ganaron, siguieron ganando, pongo el ejemplo del Bonito, que no es un caballo de casa, y que es un caballo que yo admiro mucho, es propiedad de Rancho Nojival, que es el hermano Unsalud, que nos están viendo, ese caballo, fue tres veces campeón nacional, fue dos veces campeón del millonario, tuvo un segundo y un tercer lugar en el millonario, o sea, las cuatro veces que entró a competir al millonario, estuvo en el cuadro de honor, cuando antes no había Futuriki, obviamente, y ser tres veces campeón nacional, es un logro importantísimo, bueno, un segundo y dos primeros, y de alguna u otra manera, Caladero de las Estrellas, Caladero del Pedregal, Caladero de la Nacional, tiene un récord impresionante el caballo, en su momento, y eso difícilmente lo encuentras en un Gona, y no quiere decir que yo hable mal del caballo, a mí me encanta, yo tengo a lo mejor siete hijas directas de Gona en tu casa, y me gusta porque tengo un caballo que me hace mi vínculo con ellas, que me ayuda a encontrar el gusto medio entre lo que yo quiero con esto, y por eso, más que buscar para mí el inbreeding, el inbreeding, o la auto coaching, para mí es importante encontrar qué quiero, a dónde quiero ir, qué quiero sacar, y entonces, qué de lo que tengo hace match para encontrar el gusto medio de lo que yo quiero, porque a lo mejor lo que tú quieres aquí para, no sé, para enseñar a montar a alguien, cuando es lo mismo que quiero yo para ganar el millonario, y creo que cuando eres nuevo en esto, y vas a comprar un potrillo, lo primero que tendríamos que preguntarnos al creador es, o a nosotros mismos principalmente es, qué quiero del potro, a dónde quiero ir con él, o sea, si yo quiero competir, ganar el millonario, si lo quiero para mí, porque quiero empezar a calar, si lo quiero para, no me importan las calas, quiero pasear, quiero polear, quiero la San Toro, o simplemente quiero tener un cabel paseo, que sea espectacular, o que me guste, entonces, muchos nos hacemos la pregunta, nos vamos por el libro, es que es boner, y está carento, y está pinto, o es que es wimpy, o es que es x, y no vamos a lo más importante, que es, qué quiero del potro, a dónde quiero llegar, y nosotros como creadores, tenemos el deber de ser un esposo, y el deber de decir, yo veo este potrillo aquí, y si tú lo quieres para esto, y no embola con lo que tú quieres, pues busca en otro lado, o déjame ofrecerte otra cosa, porque lo más importante, es que lo que yo te venda, cumpla con lo que tú quieres, y puede no ser el campeón, pero va a ser lo que tú quieres, y entonces, de alguna u otra manera, va a ser un ataque, es un ataque, es un ataque, es un ataque, hay preguntas, ¿qué le pido ahí? si, nos pregunten, ¿qué sugieren ambos, si quiero iniciar un criadero de caballos? los amo, pero ya no quiero buscar, los quiero criar, me pido la pregunta, para que los escuches, nos preguntan, ¿quién? perdón, Rodrigo García, Rodrigo García, nos pregunta, ¿qué sugerimos, para iniciar un criadero de caballos? ¿así bien? sí, yo lo primero que me preguntaría es, como toda la vida, este, este tema de la teoría de planeación, es importante para todo lo que hagas en tu vida, y lo primero que tienes que hacer es, ¿a dónde quiero ir? ¿cuál es mi objetivo? y después, ¿cuál es mi estrategia? es decir, mi camino de, mi camino de menor resistencia, desde donde estoy, hacia donde quiero llegar, entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿criar para qué? ¿criar para quién? ¿criar para, para dónde? entonces, si yo quiero crear, porque me gustan los caballos, y porque los quiero disfrutar, y porque quiero tenerlos en mi rancho, montarlos, pero no me interesa, ni competir en ninguna disciplina, ni, es muy distinto lo que voy a buscar, a si me interesa crear, para ir a ganar el millonario, o para ir a ganar, este, algún evento importante, charro, o de reining, o de cualquier disciplina, cueste, que quieras, o sea, entonces, yo creo, que mi primer consejo sería, ¿cuál es mi objetivo? ¿a dónde quiero ir? ¿cuál es mi estrategia, mi camino a menor resistencia, desde donde estoy, hacia donde quiero llegar? y, ¿cuáles son mis instrumentos? ¿con qué cuento? ¿cuál es mi presupuesto? ¿en dónde los voy a tener? ¿quién me los va a cuidar? ¿le entiendo a los caballos? no le entiendo a nada, y todo eso, me ayuda a mí, a generar un, un entramaje, y un plan, que me hace fácil, a mí, o me hace seguro, el camino, desde donde estoy, o sea, porque cuando tú tienes un objetivo, hay muchos caminos, para llegar a Roma, pero cuando lo tienes claro, a dónde quieres ir, pues, pues puedes recalcular, muy fácil en tu plan, cuando no tienes claro, dónde quieres ir, es, muy fácil que te lo quejas, eh, respondiendo la pregunta, fíjense que, yo leí hace, durante un accidente, me acuerdo que, en una exhibición, me quebró la mano, un caballo, una yegua, y me invitaron a un rancho, y como andaba, no podía hacer gran cosa, me acuerdo que, me hacía la biblioteca del rancho, y me encontré, ahí ojeando, un libro de Tom Lasseter, Tom Lasseter, es el creador, bueno, de una de las razas bovinas, las más importantes, resulta que, decía Tom Lasseter, conforme yo leía, los criterios, para él, esto de la raza Bismaster, para poder, escoger sus cementales, o sus vacas, él decía, que eso le estaba diciendo Miguel, primero tienes que definir, cuáles son tus variables, si decías, en este caso, una de sus variables, era, que cada vaca, se le tiene que dar, un becerro al año, y si por alguna razón, no te dio un becerro al año, y no tienes una causa imputable, así, clara, no puedes permitir, que se, no le puedes dar oportunidad, si no hay una razón, que tú digas, es por esto, y se cambia la vaca, se vende la vaca, y, entonces, tienes que tener, muy claro, los, los criterios, hacia donde vas, y enfocarte, sin, tocar tu corazón, yo soy fan, de Alex Lasseter, de Dave Lasseter, de Tom Lasseter, y escribí esta traducción, de las, porque ellos, le llaman, seis esenciales, de la Beatmaster, y ellos hablan, de habilidad materna, capacidad de leche, de, las seis esenciales, yo, yo puse siete, los caballos, porque yo tenía, que partir de algo, y decir, a ver, yo que quiero, de un caballo, y cuáles son mis esenciales, entonces, yo puse, te las voy a decir, a lo mejor, sin orden, de importancia, pero, inteligencia, temperamento, carácter, en un momento debatimos, y yo, quiero hacerte esa pregunta, la diferencia entre carácter y temperamento, habilidad, belleza, estructura, y una séptima, que agregué después, por el tema de la venta, que tiene que ver con el color, porque hoy en día, este, el color se convierte, en una variable importante, para tener ejercicio, y comercialización, este, cuando tienes un, en mi caso, yo tengo, treinta yeguas, este, tengo veinticinco, apariciones por año, normalmente, los últimos que se van, aunque sean los mejores, son los alazanes, entonces, yo no tengo nada con los alazanes, pero al mercado, tienes que poner esa variable, como una variable importante, consideras, como una de las esenciales, y lo que para mí pueden ser, mis esenciales, para ti, puede no serlo, y podemos estar en desacuerdo, o podemos estar en acuerdo, por ejemplo, yo, ponía el ejemplo, de un rancho, que tú conoces bien, productor de lujos, en la frontera, de Tamaulipas, bueno, pues, su objetivo, era conocir color, y no importaba, si eran grandes, altos, flacos, gordos, chaparros, feos, bonitos, ellos, importaba la capa, y vendían más que yo, en algún momento, en algún momento, vendían más que yo, y aquí no hay bueno, ni malo, ellos tienen un objetivo, y saben que van para allá, al final, cuando crías, con un poquito de más, meticulosidad, por la exigencia, de la industria, pues tienes que ponerle, más variables, más ingredientes a la sopa, que creo que es, creo que es el caso de nosotros, pero, no porque yo tenga, siete esenciales, tú no puedes tener dos, una o tres, cinco o veinte, las que tú quieras, verdad, dependiendo, el objetivo, la estrategia, y los instrumentos, que te van a permitir llegar a él, yo te quería hacer, una pregunta, en lo que, encontramos más, alguna otra, pregunta del público, ¿qué piensas, ¿qué piensas, de los entrenadores, actualmente, cómo está, digo, pudiera ser, de la energía, el rey, no sé, pero específicamente, hablando del mercado mexicano, yo creo que, está muy centralizado, ese evento, en, no más de cinco entrenadores, el mejor escado, le llega a él, obviamente, porque son buenos, pero, creo yo que, es mi punto, tal vez no estoy, lo suficientemente informado, por eso, pero yo sé que tú, con respecto a, a dividir las ganancias, o dividir algo así, como lo hacen, allá en Estados Unidos, porque, creo que, imposibilita, que muchos, muchachos jóvenes, que vienen, o que están en el proceso, no vayan quedando, o se desanimen, coincido contigo, en algún momento, que me tocó la oportunidad, de apoyar a Pablo Cerón, que le mando saludos, que se está oyendo, con la organización, de la excelencia, hicimos, este ejercicio, en tres categorías, intermedia, no profesional, profesional, hubo alguna situación, que no gustó, porque, los, en ese año, un amateu, le ganó, a los profesionales, este, y obviamente, se llevó la bolsa, de los tres, como en Estados Unidos, tú sabes, hay niveles, y tú puedes ser nivel uno, y puedes ganar la bolsa del cuatro, pero tú cuatro, no puedes ganar la bolsa del uno, lo mismo acá, entonces, yo creo que esto ha evolucionado, yo creo que ya estamos listos, para esto, coincido contigo, todavía no se hace, todavía no se hace, en muchos caladeros, ya hay intermedios, no profesionales, y profesionales, creo que nos falta mucho, creo que el camino es muy largo, creo que tenemos que, tendríamos que, definir muy claro, yo es algo que he platicado mucho, con la cuarta anilla, tenemos que definir muy claro, los criterios, de qué es quién, a mí me ponen mucho como ejemplo, porque por ejemplo, yo siempre compito, una vez al año, y compito en no profesional, no me dedico a esto, ni nada, y bueno, en cuanto al entrenamiento, y habrá quien dice, bueno, fuiste campeón nacional, o sea, por qué vas a ser no profesional, o por qué vas a competir, contra, porque tengo menos ganancias, que muchos no profesionales, que compiten, o posiblemente, el cabal, te dice otra persona, o por qué, o por qué realmente, nunca monto, o nunca compito, no monto diario, pero a lo mejor, nunca compito, en una competencia, o compito una vez al año, entonces, no están claros los criterios, en estos años son muy claros, tú tienes más de 100 mil dólares, brincas a una categoría, y por cada X cantidad de dinero, vas brincando a categoría, acá no tenemos claros los criterios, acá creo que es algo que, es algo que, en algún momento, lo hemos expuesto los creadores, con la cuarta milla, de poder poner los criterios, porque yo creo que es necesario, y sí, eventualmente, yo creo que hay una crisis de entrenadores, y creo que hay una crisis, y creo que también, hay una situación, de falta de entendimiento, de la industria del propietario, con ellos mismos, o sea, como propietario, tendríamos que entender, que, cómo funciona el caballo, cómo funciona la industria, y también, pues darle la oportunidad, a gente nueva, pero también es difícil, cómo le das la oportunidad, a un entrenador nuevo, que no va a ganar, este, yo quiero que esté, con los que van a ganar, para no hablar de nombres, y son mis amigos todos, a todos los quiero mucho, pero de alguna u otra manera, es importante, tanto, que haya categorías, para que yo, si tengo un caballo, de cierto nivel, pueda decir, bueno, que se vaya con un entrenador, y yo sé que va a poder, tener ganancias, te pongo el ejemplo, yo tengo una, una yegua, que tiene más de 300, 200, más de 200, 250 ganados en caladeros, y, y solo fue finalista, en un, en un evento abierto, siempre ganó, en, en, en intermedio, en femenil, o en lo profesional, y, y tiene muchas ganancias, tiene más que muchas, muchas importantes, de las yeguas importantes, del rancho, que tienen ganancias, en los caladeros abiertos, entonces, creo que las categorías, son fundamentales, necesarias, y yo espero, que la Cuarta de Milla, haga ese ejercicio, de transición, para que permita, tener más apertura, y para que haya más, los caladeros, ok, tendría que ser, solamente la Cuarta de Milla, mira, pudiera ser, los organizadores, de los caladeros, pero, creo yo, que, algo que nos está pasando, es que, hoy tenemos, o sea, la CCM, X, que de alguna u otra manera, rige y valida, los caladeros, porque es importante, ella, por lo que tú decías, al principio de nuestra plática, el tema de los récords, para mí, como creador, es fundamental, yo tener estadística, porque yo te puedo decir, por ejemplo, Star Natch, tiene, más de, 3 millones de pesos, ganados en caladeros, yo tengo el registro, porque, no sé, ganó, mi hijo de él, ganó 2 veces en millonario, es decir, una serie de premios, que ganó el caballo, pero para la Cuarta de Milla, para el, para efectos de la CCM, el caballo no tiene, más de 1.4 millones de pesos, y yo, no puedo, ofrecer al caballo, con un caballo de ganador, de más de 3, tengo que decir, es un caballo de 1.4, ¿por qué? Porque eso es lo que está, avalado por la Cuarta de Milla, al final, lo demás es mi palabra, y, y a lo mejor hay fotos, y a lo mejor te puedo decir, el ángel ganó, primer lugar en millonario, y ganó más de, 500 mil pesos ese año, y luego el segundo año, ganó 350, con todo segundo lugar, es, te pongo el ejemplo, de ese caballo particularmente, que pues son ganancias, ese caballo le abona, ganancias a mi semental, casi junta, el solo un millón de pesos, este, no llega, pero casi los junta, que a mi garañón no se lo avalan, que a mi garañón no le cuentan, porque, no existía, alguien que avalara, o que llevara el récord, de estos caballos. ¿Tenemos preguntas? Sergio Rojas dice, hola, buenas tardes, una pregunta, tengo un caballo ligero, que de repente, ya no salió de las puertas, me pueden ayudar, gracias. Sergio Rojas, pregunta, que un caballo, que no sale de las puertas, un caballo ligero, me ha tocado trabajar, algunos casos de estos, principalmente, Sergio, bueno, es de comportamiento, lo voy a hacer así, brevemente, para, para seguir con lo que estábamos comentando, pero si un caballo no sale, es porque tiene miedo de salir, es decir, se bloqueó ahí, y mi mecanismo de defensa, fue el quedarse ahí bloqueado, entonces, y por qué tiene miedo salir, bueno, a lo mejor son por los varazos, ya saben que en los caballos ligeros, están las riendas que traen, que traen toques eléctricos, hay, hay algunos, yo que es muy, muy entrenadores, o montadores, que son muy violentos, con el puente, con la vara, entonces, el caballo dice, a qué salgo allá, allá hay mucha presión, que es como mejor aquí me quedo, en fin, hay, hay más que decir, sobre este tema, pero, igual yo te lo puedo comentar, de manera privada, ¿hay alguna otra? No, tenemos gente viéndonos, desde Argentina, Veracruz, nos siguen desde Argentina, un saludo, Costa Rica, Nicaragua, pues, obviamente aquí, de todo México, y, pues, muy contentos, comentaba, estamos con Miguel Cavazos, de Rancho Santa Cecilia, una persona que se sabe, pues, todas las estadísticas, de Estados Unidos, de caballos americanos, de caballos mexicanos, entonces, vamos a aprovechar al máximo, esta práctica, algo que quieras comentar, Miguel? Te quiero preguntar, yo también tengo un par de preguntas, y sabes que, con un ejercicio de reflexión, que me gustaría comentarte, la industria ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, y, antes llegar con un potrillo, a una casa de entrenamiento, la que fuese, con un potrillo bruto, chero manejo, que a lo mejor estaba en el monte, pues, no había, mayor problema, porque no había un evento, que te limitara en el tiempo, hoy, con todos estos eventos, de Futurities, que me refiero, para quienes no están familiarizados, con el tema, pues, son eventos, para caballos tres añeros, esto implica, un ejercicio importante, con, nosotros como creadores, para tener, un desarrollo, nutricional, importante en el potro, desde que nace, pero también hay algo, que es fundamental, y que hemos perdido, o que, muchos creadores, no lo hacemos, de manera correcta, que tiene que ver, con este ejercicio, y esta claridad, de entender la impronta, de entender, este, el manejo temprano, y la doma, que creo que son tres cosas distintas, pero que creo que son cosas fundamentales, para el correcto, desarrollo de un potrillo, yo siempre he dicho, que un niño, que tiene un buen kinder, una buena primaria, y una buena primaria, va a tener una buena universidad, y lo mismo, creo que son con los caballos, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué consejo, le darías a cualquier creador, que quiera, tener, un ejercicio, de sensibilización, importante, con un potro, desde el momento que nace? Bueno, lo que a este primer, quisiera, hacer un comentario, importante, me dicen, eres partidario, en la impronta, y la respuesta es, yo he tomado, dos cursos, con el doctor Robert Miller, con el creador del, el que, ha definido el término, el printing, en los caballos, desconozco la técnica, no sé que deriva voz, sin embargo, lo practique, con muchos caballos, y a veces, con la mayoría de las veces, no me gustaba, el desespero, como que daba el caballo, pero si me preguntan, en las mulas, creo que, el printing, es súper necesario, hay caballos, trabajé un tiempo, en un creador, de caballos de salto, ya sabíamos, que los caballos, que venían, de un caballo francés, que tenía ahí su nombre, y salían, que eran, para avanzarlos, era una cosa, dificilísima, entonces teníamos que, trabajar con el printing, y el printing, son, las primeras horas, de nacimiento del postre, y las primeras horas, los primeros días, porque después me dicen, como a la semana, la estudias en el printing, no, es el manejo temprano, entonces, creo que, es importante, el printing, para ciertos caballos, con ciertos temperamentos, pero, lo que es muy importante, es el manejo temprano, y el manejo temprano, también tiene sus, lo quisiera poner, entre paréntesis, porque, que es lo que necesitas, saber un potro, al mes de nacido, yo siempre le digo, lo único que tienes que saber, de nosotros, a lo mejor, que tarde esté, que puedas, seguirte, con un, con un manía, que le puedas, levantar manos y patas, que se deje tocar, y que esté, que esté tranquilo, que más, necesita saber ese potro, yo le digo, ser caballos, que, corra, que juegue, que conviva, con más caballos, que conviva, con otras mamás, de otros potrillos, que le pongan, con adultos, que le pongan reglas, y, cuando llegue su, su edad, que llegue, no sé, a lo mejor, los dos, los dos años, o poquito antes, a lo mejor, hay otras cosas, que enseñarles, de acuerdo a su edad, y, posiblemente, trabajar la desensibilización, porque ya, como al año y medio, puedes tener muy claro, cuál es el temperamento, y carácter de ese caballo, y si ves que es un caballo, de un temperamento, complicado, que no es un caballo fácil, pues ahí puedes, trabajar un poquito más, la desensibilización, entonces, yo creo que, muchos de los, creadores, donde me toca, me mandan muchos potrillos, y me toca visitar, muchos creaderos, generalmente, no tenemos claro, el manejo, en esas etapas, con todas, desgraciadamente. Y es fundamental, porque le ahorras, mucho tiempo, y trabajo, el entrenador. Y tengo otra, que es fundamental, para el, en la que, probablemente, no vamos a estar de acuerdo, pero en algo, sí vamos a estar de acuerdo, y creo que es fundamental, ahorita, en la industria, de las calas, de caballo, voy a hablar, yo sé que nos escuchan, de todos los deportes, y nos escuchan, de muchas partes, pero, en la parte, de la cala, hoy, pues hay una serie, de instrumentos, con el tema, de los arrajes, que si los pone derechos, que si los, les pone checos, que si los aceras, que si los pones en hielo, que si les pones muelles, que si no les pones muelles, bueno, la parte de atrás, yo creo que, este, yo creo que, pues, a lo mejor, no vamos a estar muy de acuerdo, alguien que hace, este, tema, con, con esto, de caballos descalzos, pero, el tema de las manos, es fundamental, porque hoy, si tú, aprendes, a tener un caballo descalzo, de manos, nunca vas a tener problemas, a la hora de la parada, que se vayan a alcanzar, que se vayan a quitar, las cerraduras, de las manos, pero, mucha gente, descalza en los caballos, y, quiere competir en ellos, descalzos, y tienes problemas de la mitis, tienes problemas de que se te espían, tienes problemas de rotación de falange, y la pregunta, de manera muy concreta es, ¿cuál es el proceso? Una es, ¿qué opinas tú, de los herrajes modernos de cala? Y dos, ¿cuál es el proceso, para poder, descalzar el caballo, de manera correcta, y tener un casco sano, saludable, sin ningún tipo de problemas? Ok, fíjense, quisiera, ustedes saben, seguramente, que les, me siguen en la, redes, que son partidarios, de que descalzo, y me dicen, no, es que tú no vas a hacer los maos, y me sigo, si uso herraduras, cuando, necesito, al menos, en un potrillo, a puntear, obviamente, necesito que deslice, y necesito que una herradura, entonces, me gusta, dejar, traer los caballos, sin herraduras, me gusta, los caballos descalzos, pero, si utilizo herraduras, perdón, y, si hay problemas, que a veces, un caballo, puede andar, sin herraduras en las manos, y puede alcanzarse, porque puede alcanzarse, porque el caballo, necesita, son centésimas, o milésimas de segundo, tiene que romper rápido, su movimiento, en los anteriores, tiene que romper rápido, para que la pata, no lo alcance, entonces, muchas veces, el herraje, el herraje, cala, cada maestro, cada herrador, tiene su, su limito, como dice el dicho, ¿no? algunos, algunos dejan, el casco, puntiagudo, otros, lo dejan, un poquito, con la cedora, unos dicen, que para que rompa, otros, que para que, tiene que tener punta, para que rompa, la tierra, el terreno, entonces, si el caballo, está con mucha pinza, en la pata, y el caballo, en sus anteriores, no rompe, como debe ser, se va a alcanzar, y esa alcanzada, va a ser peor, porque, a veces, la alcanzada, le pega la herradura, y cuando andas descalzos de manos, pues va a llegar sobre el talón, y lo va a dejar cojo, en diciembre, el año pasado, tuvimos ahí, una buena discusión, digo, a mí me gusta discutir, y me gusta discutir, con respeto, con, yo siempre digo, no me enojo, si me dicen, si no están de acuerdo conmigo, porque mientras sea, en el ámbito del respeto, uno aprende, y hablábamos sobre, eh, proponer chuecas las herraduras, y entonces, tú me acuerdas, cuando te pones esto, pero, pero bueno, me hablabas de la importancia, de las herraduras, de modificar la posición, y mi postura, es de que, no deben de traer, las herraduras chuecas, pero me vine, con la, como dice, con la estocada, entonces, le hablo a, a, le hablo a varias personas, entre ellos, a Mariano Pedrero, y me dice, Mariano, cuando son cuestiones de rienda, pues, trato de hablarle, el que sabe, el que sabe, le habla Mariano, y me dice, a ver David, porque, parte de lo que yo le, alegaba, discutía con Miguel, era que en Estados Unidos, no ponían las herraduras chuecas, o acá no, acá no lo hacen, o ves que las, las herraduras, están chuecas, pues, a la distancia, tal vez, no lo veíamos, pero me decía Mariano, me dice, si las, si las herraduras, tal vez no como, los mexicanos, como los mexicanos, que casi, así, pero, si las herraduras, no llegué a una conclusión, o sea, no, no logré, terminarla, o sea, no tengo al día de hoy, una, si es bueno, o es mal, yo estoy desde el punto de vista, porque ustedes han del bienestar, creo que hablando del bienestar, sigo en la misma posición, de que es bueno, pues, que, si las pongan, las pongas derechas, pero, no es suficiente, si hablas desde el punto de vista, de la competencia, porque no tengo la experiencia, ni tengo la autoridad, para poderlo decir, eh, a eso llegué, o sea, desde el bienestar, creo que no deben de chocarse, pero si hablas desde el punto de vista, de un competidor, pues, hay que hacer lo que se tenga que hacer, para ganar la competencia, entonces, pues, esa es la postura, si alguien tiene ahí algo, que nos pudiera, una, digo, dar una luz por aquí, digo, encantado, para conocer su postura, ¿hay preguntas? Hay pregunta, eh, bueno, hay varias, eh, Roberto Llamas nos pregunta, en su gusto personal, ¿qué tipo de líneas prefieren? ¿De fundación, o lo actual? la pregunta, Roberto, sigue siendo la misma, para ti, ¿para qué? ¿a dónde quiero ir? Si tú me preguntas, quiero ganar, eh, un evento reining, pues, te voy a decir, este, todo lo que es, post contemporáneo, Maverick, Albert Schroff, con Atrasha, pues, es lo que está funcionando, si lo quiero para calar, pues, las estadísticas están muy claras, o sea, las líneas gringas que adaptaron muy bien al deporte mexicano, oye, lo yo decía, la metralla, este, inclusive los mismos caballos mexicanos, este, que, que algunos son de casa, y algunos no, pero, pues, que están funcionando, y que tú los ves con los entrenadores, pero si tú quieres un caballo para pasear, o quieres un caballo para rancho, o quieres un caballo para colear, o quieres un caballo para alasar, pues, creo que, creo que, variaría un poquito la, la opinión, y, y si está muy ambígona la pregunta, está muy difícil la respuesta, porque, pues, existe, existe, primero la pregunta de para qué, para, hacia dónde quiero ir con el caballo, si, si, si quisiera, enfocar la pregunta, al decir, cuál es la línea que más te gusta a ti, para, para ganar un caladero, yo, me iría más a fondo, con la, con la respuesta, y diría, la combinación, entre, el papá y la mamá, que yo haya conocido, el común denominador, del papá y de la mamá, y que eso me permita, darme cuenta, qué es lo que yo quiero, para ganar una competencia, y, y, y a lo mejor no contesté, de manera concreta, pero si yo, a mí me gusta mucho, con la tracha, te pongo el ejemplo, con lo que acabamos de mencionar, eh, pero, en algún momento, no me gustaba, porque, leí reseñas del caballo, entendía que el caballo, era calientito, las hembras en Estados Unidos, no les gustan, y, y esta parte de, de su temperamento, a pesar de ser goner, y a pesar de lo que hablábamos, de, 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 de la característica, del común denominador de goner, este, la parte materna, de trash seduce en él, hace que su carácter sea explosivo, y bueno, esta parte que a mí, no me fascinaba, me gusta, por el tema del cambio, y la evolución del reglamento, los voltómetros y todo, pero hay ciertas cosas en él, que no me gustan, entonces, yo busco la combinación, con mamás, que lo complementen, por ejemplo, si yo quiero una hembra, con una tracha, pues voy a buscar, cruzarlo, o vincularlo, con llevas muy pasivas, para que yo pueda tener, un animal, con Whimper, por ejemplo, para encontrar, lo que le llaman los genetistas, el gusto medio. Gustavo Sánchez, nos pregunta, ¿cómo te capacitas, para ser entrenador? Pues tomando clínicas, por ahí, había un, hay un, no me acuerdo, donde lo leí, no precisamente, creo que era un entrenador europeo, que decía que, que para ser maestro, necesitaba 20 años, o sea, sumando las horas, de entrenamiento, de capacitación, necesitaba sumar 20 años, entonces, yo creo que, el que quiere, o aspire a ser entrenador, tiene que ser una, capacitación continua, siempre tratando de, y otra cosa, ser bien consciente, porque por ejemplo, a mí me apasiona la rienda, pero no soy, ni lo habilidoso, que debería ser, o que quisiera ser, y eso me di cuenta, hace unos años, pero tengo otra parte, que ahí yo creo que, nada malo que yo lo diga, pero, la parte de los comportamientos, son bien observadores, y, yo luego leo, y entiendo, la situación, entonces, ¿para qué le, me dedico a aquello, si el talento, lo tengo acá? Entonces, yo creo que, el que quiera ser un entrenador, siempre tiene que, buscar una capacitación, continua. La pregunta fue, que si el zonajero, que es propiedad de, Rancho Santa Cecilia, es el primer, Luz Roan, en ganar, ¿qué? En competir en caladeros, abiertos. En competir, en caladeros abiertos. No, él tenía una hermana, sorpresa, también propiedad de nosotros, que, que le tocó la oportunidad, de competir en, millonarios, etcétera, etcétera, y que, también era un humor. Marrón, Marrón, nos pregunta, buenas tardes, ¿es verdad, que los potrillos, o potrancas, pueden tener traumas, cuando son por el método, de trasplante de embriones? ¿Sabes algo? Sí. Este, si lo, si la pregunta, a lo que se refiere, es, ¿qué tanto influye, la receptora en el potrillo? La literatura, te va a decir, nada. Mi experiencia, te va a decir, por ejemplo, yo tengo un potrillo, que es su mamá, biológica, no se deja inyectar. Fue un embrión, y el potrillo, o sea, es muy difícil, para inyectarla, es, este, complicadísima. A lo mejor, es un ejemplo, muy banal, pero, pero, él, a esa llevó, le sacamos un embrión, la cría, la cría, con una receptora, pero el potrillo, sigue con el problema, no dejarse inyectar. ¿Cómo la mamá biológica? Como la mamá biológica, y la mamá biológica, nunca ha tenido contacto con el potrillo, ¿sabes? Al final, y en movimientos, y en características similares, en Estados Unidos, en los carreros, había mucho la conciencia, de que la receptora, tenía que tener ciertas características, de explosividad, de alerta, de, porque eso lo heredaban las crías, pero, el tiempo ha demostrado, que no, ahora con la escasez de receptoras, en Estados Unidos, que es una bronca enorme, ahorita que tiene la industria, con toda esta nueva tecnología, de elixi, con todo este, este cambio, en, en la manera de hacer reproducción asistida, pues, agarran receptoras, de donde sea, y al final, siguen, siguen dando resultados, si tienes a un PYC, o caballos, carreros, yo no estoy muy familiarizado con las líneas, pero, pero, que, que, de alguna u otra manera, es un producto de transferencia de embrión, y que, yo, digo, trasladando siempre, haciendo la comparación con lo humano, ya ven que, de repente, te dicen que, sobre todo, en épocas recientes, que, muchos de los traumas, vienen desde que eres, que eres un feto, entonces, en base a, investigaciones humanas, digo, no he sabido, no tengo, no he leído, nada, con respecto a lo, en los caballos, pero, pues, posiblemente, ya eres un ser vivo, entonces, estás expuesto, yo creo que, a lo mejor, si pudiera haber algún, alguna, alguna relación, pero, no tengo lo suficiente información, para decir si, no, no más, es una, me imagino, José Antonio Mosqueda, pregunta, hola, buenas tardes, cuál sería la mejor alimentación, para no poner herraduras, la mejor alimentación, es, tratar de, que el caballo, tenga una dieta, rica en minerales, minerales de calidad, y, el menor nivel, de carbohidratos, en función, de su actividad, es decir, los carbohidratos, vía, 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 granos, los granos, y el caballo, es en la que la energía, se puede obtener, de la grasa, o de los carbohidratos, los granos, pero, si el caballo, no tiene un desgaste energético, o sea, le das, muchos carbohidratos, vas a destruir, las láminas, que, estructuran la pared del casco, entonces, de ahí, vienen las láminitis, o los cascos débiles, y entonces, si tú quieres traer, un caballo descalzo, necesitas, minerales, pasto, y niveles bajos de carbohidratos. Luis Díaz, nos pregunta, ¿cómo se le puede quitar, lo asustadizo, a un caballo nuevo? Tiene tres años, y ya es de monta, saludos desde Chile, a todo, a todo esto, el caballo es corralero. Muchas gracias, bueno, por ahí, la semana pasada, subimos ahí, un post, sobre la desensibilización, yo le recomendaría, ahí, que, leyeran ahí, sobre un poquito, sobre ese tema, y creo que, resolvería esa pregunta. Vamos a terminar el en vivo, el programa, se va a seguir grabando, por ahí, lo pueden después ver, en las demás plataformas, vamos a seguir, platicando con Miguel, algunos otros temas, les agradecemos bastante, quienes nos están siguiendo, a través de, es Facebook, ¿verdad? es en vivo, en Facebook, saludos a todos, y, pues bueno, ahí por ahí va a estar, el video completo, después en las demás redes, saludos, gracias Miguel. Gracias a ti David, y a todos los que nos, aguantaron este tiempo, muchísimas gracias. ¿Qué? 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 Pate la noche platicando de caballos, pero bueno, lo quiero hacer antes de... Tengo ahí otra pregunta, una que me llama mucho la atención. No sé si la otra es pasión, sé que tienen la pasión igual que los de los caballos, la otra no sé si es pasión, o te la heredaron, o parte de la política. Tú eres una familia política, has andado mucho en la política, y ¿qué nos puedes decir? ¿Sigues? ¿Estás en proceso? Yo creo que de la política uno nunca se sale, más cuando lo traes en las venas. Yo, hablando de caballos, me decía un amigo, es que tú eres como gobernador con Shines, porque mi papá dedicaba a esto toda su vida, y mi mamá igual, entonces como que genéticamente fui diseñado para esto. Yo, sin embargo, creo que, como dice la Biblia, hay un tiempo para cada cosa en esta vida, hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cosechar, yo estuve mucho tiempo en cargos públicos, y creo que llega el momento en que es importante dedicarte a ti, a tus cosas, a tu negocio, porque a la política vas a servir. El lugar te puede salir, dicen, es como la magia. Al final, a la política, esta es mi filosofía, a mí me gusta servir, es mi amor al servicio, más que mi amor a la parte pública. Y mi amor al servicio me obliga, de cierta manera, a poder siempre estar sirviendo, pero también hay momentos en que dices, tengo que tener un impas, tengo que dedicarme a mis cosas para poder hacer crecer mi negocio, mi vida, mis hijos, tiempos, pero también para esperar a que los tiempos te generen esta congruencia de participar cuando el momento está un poquito más fuerte. Pues, fíjate, yo empecé mis primeros trabajos después de, mi tesis de maestría lo hice en el sistema de calidad de la administración pública, y yo aspiraba a seguir el mundo. Pero bueno, es difícil, a veces se da uno cuenta que la política es injusta, que hay cosas que, es complicado, ¿verdad? Hay que tener el carácter para hacerlo y, pues bueno, tú dices, tú sí traes los dos lados, pero, bueno, yo encontré los caballos siempre. Y a mí me apasionan los caballos, pero también me apasiona esta otra parte, y también me apasiona la parte de poder ayudar, de poder servir, de poder trascenderlos, de poder dejar huella. Y tengo esta visión media romántica de la parte política y cuando la tienes desarrollada de esa manera y cuando amas más la política por el servicio que por el hecho de tener riqueza o alguna otra variable que no sea tan positiva, pues a veces es importante darte tu espacio, hacer un tiempo, pero nunca te vas, nunca te retiras, siempre está en tus venas, sin embargo, pues te das cuenta que escuchas un poquito, si eres creyente, escuchas un poquito la parte y el mensaje que Dios te quiere decir, oye, enfócate, dedícate a otras cosas para que puedas crecer en lo personal y luego tener un ejercicio diferente de liderazgo dentro de la política. Yo creo que la política va cambiando y al final del camino, cuando estás en el mundo del caballo, tienes un proceso de sensibilidad y un proceso de crecimiento personal que te permite, que me va a permitir, o es mi aspiración el día de mañana, ser mejor político y ser mejor se cuidar público y ayudar mejor. Esa es la parte de Miguel que tiene que ver con la política, pero bueno, siguiendo con los caballos, es un tema trillado, la cuestión de hablar de los pisos, de los dientes. ¿Para dónde va esto? Me gusta siempre estar ahí al pendiente, tengo algunos amigos arrendadores de nivel profesional, tengo otros amigos que no son arrendadores, pero que compiten, cada vez más peligro en los pisos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? Mira, voy a dividir la pregunta en dos. Creo que hay una pregunta muy interesante de hacia dónde vamos como industria del cabello de cala y creo que la otra tiene que ver específicamente con la parte de los pisos. Yo también creo, yo me caí, me quebré en ese depreso nacional. Me tocó, siempre he dicho que si yo no me hubiera quebrado calando, yo no hubiera sido campeón nacional de colas, porque colí y he quebrado. Y esa parte a mí me permitió como que bloquear mis nervios. Yo estaba pensando en el dolor, no estaba pensando en si había echado una redonda o no la había echado. Yo creo que la mente siempre es el principal obstáculo del deportista. O sea, ¿competiste en la cala y te quebraste calando? Sí, yo competí, chargaba con la Viznaga en el 2019. Metí una yegua jazmina, ha tocado conocerla, era nueva, su primera cala. Yo no la conocía, pero fui un día antes a montar con Pichón y me encantó. Y dije, y ellos somos uno mismo, entonces la voy a calar en contra del equipo, en contra de lo que opinara todo el mundo. Y la voy a calar. Y sin conocerla, creo que fue un error mío. La jalé de más, me caí con ella, me fracturé el pie. Aún así, la vergüenza, un par de tequilas y un analgésico que me hizo terminar de colgar. Y colgué, me tocó suerte. Nunca pensé en ser campeonacional de colas. Es la suerte que más charros hay y que más gente aspira a. Y me tocó la suerte. Yo creo que soy, retomo el tema de los pisos. Creo que soy un afectado del piso en ese sentido. Creo que un caballo entre más elegante y más profundo para en el esquema gringo, pues mide un poquito más su capacidad. Pero en este asunto tienes que adaptarte a lo que quiere la industria. Y la industria quiere marcar metros. No importa si brasea, si brinca, si camina, si es elegante a parar, si es profundo a parar. Lo importante es que viaje. Entonces, como creador, te tienes que adaptar a lo que esta parte de la industria quiere. Porque te miden los metros y cada día hay más calas con cuadros abiertos. Y pues tú tienes que escoger y de alguna u otra manera ir limitando a caballos que tengan la capacidad de poder viajar la mayor cantidad de metros posibles con el estilo que sea. Cuando eres creador, en el caso mío, llega el punto en que no te conformas con un caballo que pare brincando con las manos 25 metros y que empiezas a buscar como un ejercicio de evolución genética que tenga un mejor estilo al parar. Que viaje, pero que también brasee, que también camine, que le cueste menos trabajo al entrenador. Porque aquí hay que distinguir dos cosas. Hay caballos que se hacen a pulso del entrenador y hay caballos que son naturales para hacer las cosas. Y como creador, tú lo que tienes que buscar es aquel caballo que lo hace con la mayor facilidad y con el menor trabajo posible del entrenador. Que no le estorbes, que no le estorbes y que él solo esté en su naturaleza y en su genética poder hacerlo de la mejor manera. Y bueno, esa es como la primera parte de la pregunta. La segunda, yo creo que la industria está creciendo muchísimo. Yo te lo confieso. Nunca soñé, bueno, nada bien sí lo soñé, pero nunca pensé que podía ser realidad que yo me retirara del servicio público y pudiera vivir del caballo mejor que del servicio público. Y hoy te puedo decir que soy de los creadores que vive exclusivamente el caballo y que la industria me da para hacer lo que me gusta y que además me optó a obtener dinero por ello. Y eso es, creo que, el sueño de todo ser humano. Hacer lo que te guste y que además te paguen por hacerlo. Yo me siento de los privilegiados que lo hacen y no ha sido fácil, pero no es fácil. Tú sabes mantener caballos, yo en tu casa también tengo 100 caballos, 100 bocas que mantener y se comen un planeta y se le quedan viendo a la luna. Y de alguna u otra manera es complicado porque cada mes ellos no saben si te enfermaste, si te lastimaste, si te quebraste, si se vendieron o no se vendieron. Ellos van a comer todos los días y los costos de los insumos, el maíz, el sorbo, cada día están más altos. Los alimentos, yo me acuerdo, antes comprabas con 150, todo es un bulto. Hoy un bulto no lo compras con 500 pesos, o sea, un bulto de un alimento comercial, háblese la marca que sea, de 40 kilos. Entonces ese es el crecimiento de los gastos. Pero la industria está creciendo, la industria está creciendo y con ello cada día hay más creaderos, cada día hay más gente comprando, cada día hay más competidores en los caladeros. Pero también en México, lo que te decía hace rato fuera de cámaras, en México muchas veces nosotros mismos nos queremos comer a la industria y no dejamos que avance como debería, porque no entendemos que la proactividad, es decir, ser proactivos y tratar de tener un ejercicio de competencia con uno mismo, no con el de al lado, ni con el creador de al lado, ni con el vecino, es lo que nos va a permitir como industria que esto siga avanzando y evolucionando. Cada que hay un caladero hay gente inconforme y está bien que estés inconforme, pero los mecanismos de inconformarte cada vez tienen que ser de la manera más institucional, proactiva posible para que cada vez haya más caladores, no menos, y para que al haber más caladores haya más ventas para los que nos dedicamos a crear caballos de cala. Habrá quien diga, pues a mí no me interesa el caballo de cala, a mí me interesa el caballo de lazo o de corte o de colas, pero yo te hablo particularmente de la cala de caballo, te pongo una estadística, el primer Futurity Millonario Hacienda Vieja que fue en el 2011, se inscribieron 18 caballos, este año, pues tú sabes, hubo más de 200 caballos inscritos en las diferentes bolsas que tiene el evento, y así como esto, pues así ha sido el tema de los crecimientos, hoy el que gana el Futurity Millonario de la Hacienda Vieja, un comercial para ellos, se gana más de un millón de pesos, y eso pues hace que un caballo que valía un peso y pueda valer diez. Yo, mi precio máximo de un potrillo de hace cinco años, equivale al precio mínimo de un potrillo en la actualidad. El potrillo de hace... Yo hace cinco años, el precio máximo de un potrillo mío, equivale al precio mínimo de un potrillo actualmente. O sea, yo antes, mi precio máximo de un potrillo era 150 mil pesos hace cinco años, era el más caro que había en el rancho. El promedio, mi promedio de ventas era de 70 mil pesos. Hoy, el potrillo más barato de mi rancho vale 150, y de ahí para arriba, o sea, este... Antes, vender una maquila, tú comprabas una maquila con cuatro o cinco mil pesos de un caballo. Este, yo le decía a Chuy, yo hoy tengo un caballo que cobro 40 mil pesos, porque ya no quiero vender más maquilas, porque tengo el libro cerrado del caballo, y aún así he vendido siete maquilas más de 40 mil pesos, cosa que nunca aspiré a que me pudiera llegar a pasar. Y esto hace que, así como yo, pues, la industria se mueva, y haya más criaderos queriendo obtener caballos, y esto mueve la industria gringa, porque también, te pongo un ejemplo, un dato así verídico, hace dos años, cenando con la familia Macucho en Estados Unidos, después de Legacy Zero, me enseñaron los papeles de venta, y le palomí a todos los mexicanos, que habían comprado caballos en Legacy Zero, y en esa venta, hace tres años, y en esa venta, el 67% de los caballos vendidos en Legacy Zero venían a México, el 67%, o sea, estás hablando de una subasta de más de 200 caballos, y, o sea, realmente, lo que ha hecho la industria mexicana, pues mueve la industria gringa. Ahora, la industria gringa, ahorita, con toda esta serie de cosas, de, con las series, con los eventos nuevos, y con las bolsas, pues, ha hecho que ya los mexicanos, estemos empezando a comprar lo que producimos los mexicanos, porque, tú sabes, antes comprabas un potrillo con 7 mil dólares, hoy con 7 mil dólares compras una receptora, es lo que vale una receptora hoy en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy, si tú ganas el Futurity ganas, 350 mil dólares, hace tres años, ganaba 150, o sea, hay 200 mil dólares de diferencia, en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y vendes todos los años, todos los potrillos? Todos los años vengo todos los potrillos, trato de quedarme siempre, siempre escojo dos reemplazos, cada año, mínimo dos. De las hembras. Siempre escojo dos reemplazos de las hembras, y siempre mando a arrendar dos animales. Hay... Tengo tres reglas para no vender. Cuando no me gusta un potro, no lo venden. Si a mí algo no me gusta de él, porque lo evalúo en el round pen, o porque no me gusta algo de él, me lo quedo, y mejor le doy la oportunidad yo conmigo, para que no esté en alguna casa de entrenamiento sin funcionar. Esa es mi primera regla. La segunda regla, no venda lo que no conozco. Si tengo una yegua nueva, trato de quedarme con el potro, y trato de venderlo de prospecto. Porque quiero... Porque yo creo que una de las cosas que han sido un valor agregado mío como creador, es que quien me habla a comprarme un potro, yo le pueda dar una reseña de lo que es el potro, con un margen de error porque soy humano y porque son animales, pero... Pues... Lo menos variable. Lo menos variable posible. ¿Y en qué me baso? En la estadística. Si la mamá y el papá me dan esto, y siempre me han dado esto durante los años, las probabilidades de... Es que eres brujo, me dicen alguien. Este... Por cómo... Me decía un... Como anécdota, estábamos en una reunión política, y me decía... Estamos hablando de caballos, una reunión política, y decían... ¿Cómo le haces tú para saber que ese potrillo de tu rancho va a funcionar o no? Este... Y decía un primo mío. Decía... Le decía a la persona que me cuestionaba. Me decía... ¿A ti te encantan las mujeres, verdad? Sí. Bueno... Tú cuando entra una mujer al restaurante, pues luego luego sabes si puedes entrar ahí o no puedes entrar, desde la manera como camina, desde los zapatos que usa... Es decir, todas las señales que te permiten determinar... Bueno... Lo mismo hay con los caballos. Cuando entro un potrillo al Round Pen, yo lo veo caminar, lo veo correr, veo su... O sea... Hay una serie de factores de calibración que te permiten darte cuenta cómo puede llegar a ser el potrillo con margen de rock. Entonces, si yo no conozco lo que me va a producir la mamá, procuro no vender la cría. Procuro entrenarlo yo en mi casa. Ni siquiera lo mando como un entrenador. Este... Yo tengo un esquema de evaluación, seguimiento y control de mis caballos, que empieza por nicho. Son las primeras veces que entro un caballo al Round Pen. Yo soy el que entro con él. Y después tengo una serie de trabajadores que me ayudan a quebrar. Y yo incluso mismo monto los potrillos, este... Y voy evaluando. Y entonces ya decido... Por ejemplo, este año tengo seis. De los seis voy a mandar dos. Ya mandé una y tengo todavía por escoger otra. Y solo mando dos entrenantes. Pero, lo que te decía hace rato, trato de encontrarle dueño a los potrillos. Creo que ese es el principal de tu educador. Para que quien lo compre le dé el seguimiento correcto. Lo mande entre nadie y pueda tener un crecimiento del rancho y importante. La parte del barfoot, ¿qué le llamas? Barfoot. Barfoot. Este... Tiene un proceso, me decías, me lo explicabas. Sí. Este... Es que mira, ahorita está muy de moda descansar los caballos de las manos. El tema de la capacidad de alcanzar las patas. O sea... Pero no lo más es decir. Ese es el tema. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el proceso? Porque yo sí tengo muchas ganas de conocerlo a fondo. Porque normalmente, lo que hacemos muchos, al chilazo, se quitan las cerraduras, échale suplemento con ajo y aceite quemado y darles fórmula farriel en la comida y que Dios los bendiga, ¿verdad? Pero... No es el procedimiento correcto. La pregunta es, ¿cuál sería el procedimiento correcto para descansar un caballo? Eso. Ok. Ustedes dicen... ¿Está grabando? Sí, adelante. Está grabando todo. ¿Grabaron eso o...? Sí. Bueno, el procedimiento para descansar un caballo... Si el caballo estaba errado, yo empezaría por primero... Por... Suplementar. Tienen que ser minerales que estén comprobados que son buenos minerales. Porque regularmente estamos acostumbrados aquí en México a dar el cubo ese de sal del ganado. ¿No? Ese sal, sal del mar que le hicieron cubo. Entonces, dar... No sé, necesitas a lo mejor unos dos meses o un mes antes cuando menos estar dando buenos minerales. Después descalzas y se tarda como unos tres meses en que salga el... Es que el orificio que hace el clavo debilita todas las paredes del casco. Todas las paredes del casco. Todas las paredes del casco. Entonces, necesitas darle tiempo a eso. Y... Tienes que cambiar la dieta. Aquí en México la mayoría de nosotros queremos... O sea, no pensamos en cómo debe alimentarse un caballo, sino más bien cómo nos enseña. Digo, siendo muy específico, te dicen dos veces al día. ¿Y qué edad de comer? Alfalfa. El caballo. Y acá pues tienes que cambiar un poquito la... Necesitas un forraje bajo en carbohidratos. Un... ¿La alfalfa es alta en carbohidratos? Bueno, tiene alta proteína, pero tiene mucho sodio, retiene líquidos, hace trabajar mucho los riñones. Entonces, es un excelente... Tiene mucha... Tiene energía. De energía a los... Tiene muchas proteínas. Ayuda a construir músculo. Pero no debe ser la mayor parte del forraje del caballo. El caballo debe comer 16, 18 horas al día. Por eso la importancia de los comederos lentos, que estén siempre comiendo. Si quieres dar su... Un taquito o gajito de alfalfa a mediodía. Nada más, en caso que lo tengas en caballo de competencia. Y... Adicionalmente, tienes que hacer un recorte en verfo. O sea, no cualquiera... Si tú le preguntas a personas rebosadas hacer verfo, pie descalzo, pues no te voy a decir que no. La mayoría. Pero ya que los ves trabajar, te das cuenta que no saben. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas en el verfo que no puedes salvar mucho. Tienes que hacer algo que sea el Mustang Roll. Porque el caballo rompa rápido. La inercia del movimiento. Asemejando un caballo de libertad. Necesitas estimulación. Por ejemplo, yo pongo los cabos en el paseador. Y el paseador debe tener gravita. Arenita. Para que el caballo se vaya exfoliando. Tú tienes que buscar un casco cóncavo. Es decir, que esté hueco. Que haga conchitas de vuelta. Entonces, no es nada más como decir de quítalos. No. Es todo un proceso y es una gran responsabilidad. Después llega un momento en que los cambios, los cascos se vuelven de fierro. Los cambios de acero. También hay caballos que se les complica. O sea, el proceso como si uno de repente te quitas. Dices, yo no corro que ni yo nada descalzo. Te aguantas a la piedra. Pero si ahorita me descalzo no aguanto nada. Entonces, igual los caballos. Es un proceso y es un... Es adaptación. Es adaptación. Excelente. Yo creo que con este va a ser mi segundo año. Este no me lo han premiado, pero el año pasado fui criador del año. Yo creo que este va a ser criador del año. De la CSM. De la CSM. Este... Está medio raro, porque está muy rara la manera de juzgar. Pero... Pero... Fuera de eso, como un dato duro. Pues te puedo preguntar eso. ¿Qué reconocimientos han tenido? Sí. Este. Ok. Vale. Miguel, aunque yo de hace muchos años conozco de Rancho Santa Cecilia. No estoy muy familiarizado con... O no llevo estadísticas. Si ha habido algún reconocimiento... Como reconocimientos de los caballos. No sé si me pudieras comentar algo. Aquí en México. En Estados Unidos. Sí, mira. El año pasado. Tú sabes, la CSM tiene una serie de ejercicios de evaluación. Para caballo del año. Llego del año. Creadero del año. Este... El año pasado fuimos criadores del año. Este año, según los puntos, vamos bien. Ellos evalúan los finalistas. Evalúan los resultados en los caladeros. Dependiendo el resultado que tú tengas en el caladero. Caladeros aprobados por ellos. Aprobados por ellos. Este... Y yo... Independientemente de los reconocimientos. Premios. Que al final esos pues sirven para colgarse en una pared y son moritos. Pero... A mí... Algo que... Que yo... Presumo con mucho orgullo. Es que... Yo tengo tres años. De que no ha habido un caladero importante. Que no hay un caballo del fierro. En una vida. Y eso es bien difícil. Para un creador. Y para mí es un logro. Toco madera que no se rompa esa racha pues. Pero... En los primeros diez. En los primeros cinco. Finalistas. En los primeros cinco. Este... Y te puedo decir que... Te puedo decir que tengo... Bueno... ¿Y a qué se... Se debe a un caballo? No. Por ejemplo... Este año el Futurity Millonario nos tocó la fortuna. Es la primera vez que un caballo creado en tu casa. Que... Es la tercera vez que paso con un caballo a la final. Pero es la primera. Pero las otras dos habían quedado en quinto. Entonces... Este... Este año quedó una yegua a nosotros en segundo. Una yegua creada por nosotros. Hoy propiedad de Gerardo Fernández. Pero en ese entonces... Y en ese entonces se la regalaron a Gerardo. Yo la había vendido. Pero bueno... Quedó segundo en el Abierto del Millonario. El caballo que ganó pues creado por nosotros. El año pasado el caballo que ganó el Abierto del Millonario creado por nosotros. El caballo que ganó la excelencia creado por nosotros. El caballo de este año que ganó la excelencia creado por nosotros. El que ganó la Triple Corona creado por nosotros. El que... El que... Pues... El que ganó el millón creado por nosotros. Este... Es decir... Creo que ha sido una situación bien bonita. Porque... Este año por ejemplo en el Caladero del Millón. Te pongo el que es el último caladero importante. Hubo dos caballos de tu rancho. Los cinco finalistas. Luego el de Don Lupe Vive. Hubo una. Es... Que esa muy particular. Porque esa... Es de Alto Ramón. Este... Ah, fue de aquel ejercicio que hicieron. Y si... Bueno, me acuerdo que hace como... Dos años... Tres años. Te... Te platico una historia. Estuvo interesante. Y es algo importante. Porque... Eh... Nosotros como creadores siempre hemos pensado. Y te lo decía yo hace rato. Que... Que... El principal enemigo de la industria somos nosotros mismos. Porque siempre queremos ver el jardín de al lado como... Más verde. Y este ejercicio de... Cierta envidia. O cierta... Vibra negativa hacia los vecinos. Eh... Le afecta mucho a la industria. Siempre... Hace rato yo te decía. Mi principal reto es conmigo mismo. Y mi principal reto. Yo lo pongo en la mesa. Creo que el principal reto que tiene que tener un creador. Es que cada año se acerque más a su objetivo. Y que cada año produzco. En mi caso. Es... Producir... Cada año una mejor camada. Ese es mi reto. Y muchas veces que no veo la camada igual. Compro algo. Porque yo... Yo tengo mi meta. Y no compro por... Por competirle al creadero de al lado. Yo compro porque... Yo tengo esta... Reto interno. De cada día evolucionar y avanzar. Y tener un ejercicio de mejora continua en lo que yo hago. Entonces... Creo que... En algún momento lo hemos platicado. Y lo platicábamos. Que la industria americana... La manera de crecer de la industria americana. Fue... Pensando en la colectividad. Y pensando en cómo ayudarnos los unos con los otros. Y nosotros con la filosofía del cangrejo. Este... Pues cada vez que uno se va queriendo salir. Lo jalamos. Lo jugamos. Entonces... Con esta lógica. Y con esta idea. Nosotros... Rancho el Sagrado. La Paloma. Y... Santa Cecilia. Dijimos... A ver... Vamos a hacer un ejercicio en el que... Yo tenga maquilas tuyas. Tú tengas maquilas mías. Y podamos hacer... Sin ejercicio de recelo. Tú tener caballos míos. Yo tener tuyos. Eh... Yo tengo un potrillo ahorita con el Fierro de la Paloma. Eh... Que creo que es de lo mejor que estoy entrenando en este año. Hijo de Alexandra. Una de las yeguas importantes de... 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 De Aldo. Y... Y bueno. Estoy muy contento con el potro. Eh... En algún momento... Él tiene esta que yo le puse la palomita. Él la bautizó como la Cecilia. ¿Y la Alexandra con qué caballo? Con un... Con estilo a huevo. Con un caballo mío. Él... Le gustaba mucho el caballo. Me... Me pidió... ¿La Alexandra era... Sí. Sí. Y el justo medio porque el caballo es pasivo. Entonces... Este... Encontró el justo medio en el potro y... Y yo creo que el potro está... Este... Siempre me lo pide Aldo. Le mando un saludo si nos está viendo y si nos ve. Este... Porque no... No le he mandado fotos hasta que no esté como yo quiero que esté. Pero me gusta mucho. En la evaluación fue siempre... Siempre ha sido de los más destacados de la camada. A mí se me hacía... Digo... También tengo muchos años de conocer a Aldo. Y es muy, muy... Crítico. Muy... Se exige mucho. Como debe ser. Y decía... No hombre. Cuando me platicaron que iba a ser de que no le va a entrar. Él cuida mucho. Creo... Creo que él fue el de la idea. Y creo que... Creo que todos estuvimos de acuerdo. Y creo que él es un partidario. Él, Juan Carlos Gutiérrez, que también le mando un saludo. Siempre bromeamos. Pero él... Este... También está siendo muy estricto y meticuloso con lo que quiere. Y de alguna u otra manera... En esta idea... Yo tengo... Un par de hijas de pico chulo. Me encanta como ser mental. Él... Él tiene... Hoy un par de hijas de sonajero. Aldo tiene... Bueno... Pues esta es de estilo guayo. Eh... Le gustaba mucho el caballo. Lo usó. Tiene... Bueno... ¿Y cómo les fue? O sea... De ese ejercicio que... Muy... Bueno... Esta potranca que fue finalista del Don Lupe Vive. Eh... Es producto de ello. Eh... Es... Y es hoy propiedad de Carlos La Paloma. Criada por nosotros. Y... Y bueno... Es un ejercicio de mejora continua. Es un ejercicio que no acaba. Por ejemplo... Yo te puedo decir... Yo este año tengo llevas cargadas de sentinela. Me gusta el caballo. Me gusta lo que está dando. Me gusta para algunas llevas mías. Yo... Eh... Hemos estado pensando en... 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 ¿Qué de... ¿Qué de mí te puede servir a ti? ¿Qué de ti me puede servir a mí? Ah... No me importa... Quién brille aquí. Si brillamos los dos. ¡Qué padre! Y si nos subimos al podio los dos. ¡Qué padre! Que podamos subirnos al podio. O sea... Yo salí en las fotos del... De esta potranca en el Don Lupe Vive. Con todo el orgullo del mundo de que fuera mi hija. Este... Y me va a encantar... Que a alguno de los hijos del caballo del sentinela le vaya bien. Y que... Y que podamos compartir ese... Ese... Ese triunfo. Si llegase a... A suceder. O con este potrillo de Alexandra. Con Stila Wayo. Creo que... Es... Más allá de pensar quién es el dueño del garañón. Eh... Más allá de pensar si es o no mi competencia. Creo que es lo que menos tenemos, por ejemplo... Eh... Entre nosotros. Al contrario. Es... Pensar... Tu caballo me gusta para algunas yeguas mías. Por ejemplo... A mí me encanta Loki como garañón. Pero no me gusta para mis yeguas. Para la mayoría de mis yeguas. Y... 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 Lo recomendaría ampliamente el caballo. Pero yo no lo he usado. Este... Cuando menos este año no lo usé. Porque para las yeguas que tengo para... Para... Para maquilas externas. Me gusta más el sentinela. Y no quiere decir que sea uno mejor que el otro. Los dos me gustan igual. Pero aquí es pensar... No es pensar en el caballo en sí. Es pensar en la cruz. Y en la combinación. Y es... Es como la parte fina de la historia. Sí. Uno tiene que tener yo así... Así... El feeling de decir... Esto creo que esta combinación. Y ahí es donde... Donde entra el conocimiento. La experiencia. Y eso que no... No sabes cómo se llama. Pero que te dice que crees que... Que va a funcionar. Sí. Yo tengo, por ejemplo... Hay muchos caballos que tienen historias bien bonitas. Y este... De... De tu casa. Que tienen que ver con la evaluación. Te pongo uno. Que ahorita está medio de moda el caballo. Porque... Yo creo que es uno de los caballos más caros que se han vendido en la historia de la industria. Y que... Tiene muchos premios en caladeros femeniles. El León. Así que ahora tiene una historia bien bonita. Porque al final... Eh... Era el más feo de la camada. Era... Alasán. Hijo de un caballo de Rancho La Sierrita. Que si nos escucha Javier Cantú le mando un saludo. El intocable. Campeón del Futurity del caballo. El caballo. Era hijo de Goner. Bastante flojo. Eh... Muy habilidoso. Muy talentoso. Pero flojo. Y la mamá, hermana de un caballo. Hermana de Camilo. Un caballo mío. Que pues también era flojo. Entonces... Pero el potrillo. Tenía... Esa... Pues... Ese algo que ves como creador con el potrillo. Y en algún momento me habla Pollos Ríos. En paz descanse. Y Pichón. Para decir que querían comprar un potrillo en el rancho. Porque querían asociarse entre ellos dos. Para... Y que les vendiera yo uno. Y que les diera facilidades. Y que los escogiera yo. Y escojo ese. Porque los meto al round pen. Y me gusta. Y escojo ese. Y... Y el sentido natural y común de Pollo fue decir. Güey. Soy tu amigo. Y me quieres chilear, güey. O sea... Flojo con flojo con bar. Flojo. Y era lo lógico. ¿Verdad? O sea, si te pasa el papel. Pues era lo lógico. Pero el potrillo evaluaba muy bien. Y entonces pues no hicimos esa venta. Pero me dijo Pichón. Yo me asocio contigo, güey. Yo me asocio con el potrillo. Eh... Yo pongo... Tú pones el potrillo. Tú pones... Yo pongo la rienda. Y... Pues cuando lo vendamos ahí nos damos. En la utilidad neta. Nos partimos en dos de utilidad neta. Cada quien quita sus gastos, sí. Se fue el potrillo y llegó. Y me acuerdo que me habló y me dijo. No más porque te tengo mucha fe. Pero está horrible el potrillo. Me parece el león. O sea, con las greñas y el monte. Y bastante feo. Y pasó el tiempo y el caballo, eh... Pues siempre mejora, mejora, mejor. Se convirtió un caballo. No lo compró Gerardo Fernández. Se lo compró a Pichón. Que era de los dos. En una cantidad importante de dinero. El caballo tuvo en su haber... Tiene en su haber muchos premios. Hoy es uno de los caballos de la industria. El caladeros. Los caladeros femenines. Uno de los caballos más famosos. Que donde se para. Y si nadie viene el león. Unos movimientos. Una habilidad. Se le quedó el león. Se le quedó el león. Este... Y al final. Se convirtió en uno de los caballos más caros. Que se ha vendido en la historia reciente. De un cabalcala. Y... Y empezó por ser... Por ser el... Por ser el más feo de la camada. Eh... Y... Y bueno. Creo que esa parte... Eh... Y él me dice. Bueno, y es que ¿qué le viste? ¿Qué le ves a un potrillo cuando lo evalúas? Y yo creo que... Aquí la capacidad... Una... Pues son muchos años evaluando potros. O sea, son muchos años aprendiendo de mucha gente. Yo me encanta hablar con creadores importantes. Hablamos de algunos ahorita. Y ver qué ven en sus potros. Y qué evalúan en sus potros. Y en algunas cosas coincido con ellos. En algunas no. Este... En algún momento te platicaba esta historia de Estados Unidos. Que fui a ver caballos con un cortador. Y así compré a zonajero. Es la historia del caballo. Fuimos a evaluar potrillos. Y pues... Este... Eh... Me... Entró el primer potrillo que te decía. Temblaba. Y le hacían la mano así. Hacía un rollback. Y le hacían la mano... ¿Te gusta? Me preguntaron. ¿Qué es? Olvídate. Ve el caballo. ¿Te gusta el caballo? No. No me gusta. No me gusta. Y cuando pasó a zonajero. Le aventaban. Le ponían la mano. Le aventaban una soga. Y le tiraban mordidas. Este... Y el señor se enojó. Y dijo. Saquen este de aquí. Dije. No, espérame. Ese a mí sí me gusta. Porque me lo imaginé floreando. Me lo imaginé con la banda. Y el caballo como si nada. A pesar de ser cortador. Tenía un carácter muy distinto a los que habíamos metido al romper en ese momento. Yo dije. Este es. Y... Y... Y no fallé. Porque al final... Pues... Son muchas horas y muchos potros centrados en el romper. Y si tú me preguntas qué le ves. Lo primero es que... Es importante tener memoria de los caballos que te gustan. Yo hablaba hace rato aquí fuera de cámaras. Te decía este término de un genetista importante. Que se llama... Egoísmo selectivo. El egoísmo selectivo es la capacidad de decir. Esto es lo que a mí me gusta del caballo. A mí me importa si te gusta a ti o si le gusta a él. A mí me gusta esto del caballo. Esto es en lo que yo me fijo el caballo. Y en la manera en que yo sea leal a lo que yo quiero y creo. Esa es la manera en que voy a llegar a mi objetivo. Y habrá quien no coincida con mi objetivo. Pero va a haber una serie de gentes que sí coincidan con lo que yo quiero. Y entonces voy a tener una serie de clientes contentos. Entonces, en este asunto, cuando ves... Yo en lo particular, cuando veo un caballo que me gusta, sea de quien sea. Me he logrado en la mente. Hago una fotografía en mi mente. Y lo veo caminar. Y lo observo. Y lo observo como se mueve. Y su mirada. Y observo una serie de cosas en él. Y cuando veo un potro que se le asemeja a él, desde que camina, desde que se mueve, creo yo que es una parte importante. Es un ejercicio asociativo inconsciente de algo que te gusta. Y dices, no sé qué tiene, pero me gusta. No sé qué le veo, pero me gusta el caballo. Y entonces... Pero luego también ves una serie de comportamientos. Su manera de galopar. Su estructura. Su temperamento. Sus esenciales de lo que tú buscas. Y en el Round Pen te lo dicen. Pero mucha gente entra al Round Pen pensando en su teléfono. O mucha gente entra al Round Pen a ver un potrillo pensando en la actividad que va a hacer. En una hora. O qué va a comer. O qué... O qué le va a decir a su mujer en un rato más. O sea, cuando entras al Round Pen, me decía un gringo también. Me decía, cuando veo comer un caballo, lo veo comer. Cuando lo veo trabajar, lo veo trabajar. Cuando me meto al Round Pen, me meto al Round Pen. Ah, pues qué obvio y qué fácil. Dicen, no. Mucha gente, cuando está viendo un caballo comer, está en el celular o pensando en otra cosa o haciendo otra cosa. Cuando lo ves en el Round Pen, estás pensando en la actividad del día siguiente. Y al final, esa capacidad de observación y de calibración es lo que te permite, como creador, determinar... Este es. O sea, este es el boleto premiado. Te puedes equivocar, claro. Pero cuando entra un potrillo fuera de serie al Round Pen en mi casa, te das cuenta. Te das cuenta. Dices, este es. Es de la manera en la que galopa, pone su mano, como pone su pata. Pequeños detalles de cómo te observa, de su mirada, de sus orejas, de su estructura. Porque luego hay caballos que me encantan, pero los veo, como dicen los gringos, downhills, empilados. O uphills. Muchos hopis son uphills. Y en los pisos de antes, hablando de los pisos, los hopis jalaban perfectamente siendo uphills. ¿Por qué? Porque eran pisos pesados y había que romper la arena. Este, en los pisos de ahora, muchos hopis se pierden. Por este ejercicio de característica que están levantados, las rabadillas hacia adentro, están metidos y demás. Y entonces se dejan caer con muchas ganas y en los pisos livianitos batallan. Este, muchos empinados, pues también batallan porque tienden a abrir las patas por obvias razones. Son empinados, arrancan las manos. O sea, es ciertas características estructurales. Entonces, me decía un amigo, ¿qué te gusta más, uphills o downhills? Equilibrado. A mí, los cortadores van a preferir un downhills, porque ellos quieren que esté cerca al piso. Los caladores, ¿qué te gusta más, que paren abiertos o que paren cerrados? Porque los abiertos van a ir con las manos adelante, los cerrados van a deslizar más. A mí me gusta el equilibrio. A mí, hay quien dice, no, yo prefiero abiertos. Que se dejen caer y que paren abiertos y que paren sus maletes en medio. A mí. Pero un cortador te va a decir, yo quiero un caballo de pumas abierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se siente. Y para que la distancia entre un toro y un toro. Es, es, es. Entonces, por eso, la principal pregunta que tenemos que hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Y también, ¿cuál va a ser mi mercado? Es que quiero que, ah, tengo, este, al rancho van a visitar un chorro agentes y yo pago porque me alquilen. Entonces, este, y cuando platicamos y preguntan, llegó un, te cuento una anécdota, un cliente de Saltillo. Este, llegó a presumir que había vendido su potro, este, bien caro, en 180 mil pesos. Su primer potro producido por él. Quería crear y que quería, y que era un consejo. Y me dice, es que, mira, me fue muy bien porque es una maquila gringa, hice un embrión. Y, y yo lo escuché y le dije, oye, este, ¿y a quién se lo vendiste? No sé. No sé quién se lo quedó, pero me lo pagó de contado, al chas chas, le pedí 180 y me los dio. Le dije, ¿histe números? Le dije, porque, a ver, así a grosso modo, este, tú tiraste al periférico 30 mil pesos. ¿Por qué? Porque nunca prorrateaste el costo de la reductora, el médico, la pensión, es decir, una serie de factores que incluyen. Cuando le hice las cuentas, me dijo, ya, vale, sí, sí, perdí dinero, ya no quiero saber, quiero sentir que gané. Ok, está bien. Entonces, este, ¿y a quién se lo vendiste? No sé, creo que es un político. Y lo va a entrenar, no va a entrenar. No sé, pero yo lo vendí bien. A ver, lo principal que tenemos que tener los creadores es tratar, en la medida de lo posible, escogerle dueño a tus potrillos que vendiste. Y que, si yo veo que el potrillo es caliente, y tú quieres un caballo pasivo, yo te lo tengo que decir. Y prefiero que te vayas a comprarle a otro creadero, a que compres un caballo caliente cuando quieres un pasivo. Porque lo vas a desechar, y por bueno que sea el potro, no te va a servir. Pero si yo quiero, te decía, yo mando a entrenar dos potrillos. Pero me interesa que lleguen varios a los eventos de caladeros. O sea, tengo muchos años en las finales. Es casualidad, pues tampoco es mucha casualidad. Porque por porcentaje, la cantidad de caballos de mi rancho en los caladeros, pues siempre me favorece. Porque hay muchos caballos de mi fierro en los caladeros. Porque tengo muchos años tratando de buscarles dueño a mis potrillos. Es decir, tratando de encontrar una persona que los mande a entrenar, que les dé el seguimiento, y trato de darle acompañamiento a ellos. Y yo te puedo decir que tengo tres cosas cuando vendo. ¿Garantía? A ver, y no es garantía de que sea campeón. Porque no tengo la bola mágica para decirte que este caballo va a ser campeón. Pero si el caballo no es lo que yo quiero que sea para ti, prefiero cambiártelo a que tengas un caballo que no funciona para ti. Segundo, le doy seguimiento a mi potro. No me importa quién sea el cliente, pero desde el momento en que yo hago el vínculo, todas las ventas las hago yo. No tengo un solo carente de ventas para mis 30 potrillos. Todas las ventas las hago yo. Y desde el momento en que yo hago una venta contigo, yo voy a estar encima de ti cómo vas con el potro. Qué le estás dando de comer. Cuánto come. Cómo está. Mándame fotos. ¿A quién se lo vas a mandar? ¿Te lo aceptaron? ¿No te lo aceptaron? Bueno, este te lo acepta. Y cuando llegan con los entrenadores estoy ching y jode con ellos. Por eso mi esposa se enoja porque me la paso. ¿No preguntas por las calificaciones? No, no. Si me preguntas cómo les ponen los exámenes, no sé. Pero sí te puedo decir que sé exactamente cómo va cada potrillo de mi rancho con cada uno de los entrenadores. Y de la mayoría tengo videos. Y trato de ver esta cruz enoja. Y le hablo al dueño. Oye, no me ha tocado, pero siempre, no me ha tocado. Fíjate, no es que no me haya tocado tener potrillos malos. Todos los criaderos tenemos buenos, regulares y malos. Y sería una mentira que te diga este cría puro bueno. Es eso. Todos tenemos de todo. Pero lo que sí no me ha tocado, hasta hoy, gracias a Dios, toco madera para que nunca me toque, es tener un cliente insatisfecho con el potrillo que me compró. Porque trato, en la medida de lo posible, de decirle, esto es lo que yo veo en el potrillo. Y entonces a lo mejor tú, no es lo que quieres. Bueno, usted va a ir a otro rancho a comprar lo que quieres. Pero, no quiero decir que sea bueno o malo, pero sí trato de darte un diagnóstico del caballo. Y entonces, yo te vendo un potrillo que te digo, este no me gusta para calar, me gusta para colear. Y al final, tú terminas decidiendo que lo mandas con un entrenador de cala. Y entonces me hablas, me acaba de pasar. Oye, es que no jaló para calar. Ok, no jaló para calar. ¿Para qué te lo metí? Para colear. ¿Ya lo metiste a colear? No, no lo he metido. Mételo a colear. Y si el caballo no jala para colear, vienes por otro rancho. Te lo cambio. Si pudieras resumir mi comentario con las personas que están criando, yo lo resumiría en que hay cinco cosas bien importantes en las que yo me enfoco mucho como creador. Uno, conoce muy bien lo que tienes. Que nadie conozca mejor tu criadero que tú. Y que conozcas papá, mamá, hermanos, tíos, primos, sobrinos. Tengas una característica. Que tengas muy definido lo que tienes primero. Número dos. No le dejes nada a la casualidad. Trata de cerrarle la puerta a la casualidad. Y trata de cuidar mucho lo que crías, lo que vendes. A quién se lo vendes. A dónde se va entrenando. Y que todo esto te permita tener siempre velas prendidas cuando estás calando. Cuando estás compitiendo para que puedas tener éxito. Lo más importante fuera de esto es, pues ten bien claro tu plan. Nadie planificamos. Muchos creadores no planifican. O muchos creadores confunden el plan de Repro con el plan del creadero. Yo te puedo decir, en la parte de la Repro en tu casa, que yo hago la Repro en mi casa. No todas tengo médicos que me ayudan y todo. Pero yo palpo, yo checo, yo insemino, yo hago esta parte de Repro General. Que yo a los creadores siempre les recomiendo que aprendan algo de Repro. No quiere decir que vayan a meter la mano y poder saber cuándo se inseminen o que hagan un embrión. Pero sí que entiendan como el idioma. Para que puedan hablar el mismo idioma que el médico. Para que no les vean la cara y toda esta parte. Pero independientemente del plan de Repro, hay que distinguir el plan de Reproducción con el plan de un creador. Son cosas distintas. El plan de Reproducción es un instrumento que te permite saber qué llevas, con qué caballos, qué sementales, cuál es tu plan A, tu plan B, tu diagnóstico reproductivo, etcétera, etcétera. Pero el plan de tu creadero es, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde quiero llegar con mi creador? ¿Dónde quiero ir? ¿Cuál es mi estrategia, mi camino menor, este sea donde estoy, hasta dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis instrumentos? ¿Qué es lo que busco? Y en la medida que yo tenga claro esto, es en la medida que yo sabré si voy avanzando día con día en lo que quiero o no. Y si voy creciendo o voy estancándome. Entonces, creo que estas son, creo que me quedan en tercero. El cuarto punto, y creo que es bien importante, la honestidad radical. Y la primera es contigo mismo, porque casi siempre nos emocionamos con el papel. Y casi siempre vemos una yegua, y si no tenemos honestidad radical, le queremos dar mil oportunidades. Es que, con el caballo no me ligó, pero con este otro sí no me va ligado. Si la yegua no te está produciendo lo que tú quieres, aquí muy buenos ni malos. Aquí hay claridad o no claridad en el objetivo. O sea, no hay criaderos. Bueno, hay criaderos malos, no. Hay criaderos leales a su objetivo y hay criaderos que no saben lo que quieren. Pero, si tú sabes lo que quieres y esa yegua no te está dando lo que tú quieres, pues te da honestidad radical para aceptarlo. Y sea hija de quien sea, dale la vuelta a la página. Y a veces, y mi último consejo es lo que yo te hablaba del egoísmo selectivo. Que más que el egoísmo selectivo es la lealtad a lo que crees, piensas y quieres. Si tú no eres leal a lo que quieres, piensas y crees y dejas que la gente opine por ti. Y te dejas influir por las modas, por lo que dice gringo, por lo que dice médico, por lo que dice Juan o Pedro. Pero difícilmente vas a estar en la ruta y en el sendero de crecimiento correspondiente que te va a llevar a alcanzar tu meta. Porque el plan es objetivo, meta. Y las metas tienen que ser tus pequeños objetivos que son cuantificables y medibles. Y tienes que ser muy claras y contundentes. O sea, entonces, de alguna u otra manera, creo que con estos cinco temas, a mí, pues, me sirven mucho como brúcula. Para saber dónde estoy, cómo estoy y si estoy en el camino que quiero estar. Porque comprar un caballo, vender un caballo o dejar un caballo en la cría, es igual que casarte. Te puedes divorciar. Fácil, firmas un papel y te divorcias. Lo más que te cuesta tiempo, dinero y desgaste emocional. Los caballos son cinco años. Aquí es como una huerta. Tú siembras y en cinco años te vas a dar cuenta si lo que sembraste te va del fruto que quieres. Es como es un proceso de largo plazo. Es bien importante tener este ejercicio de claridad y tener esta honestidad radical, este egoísmo selectivo. Todo esto que platicamos para saber que vas como caminando en el sendero que no quieres ir caminando. Y al final, si no tienes claro dónde quieres ir, seguro te vas a perder. O sea, como criador, como en la vida o en lo que hagas. Porque esta claridad es lo que te permite de alguna u otra manera evolucionar. Pues podemos seguir tú y yo hablando mucho de caballos, que nos apasiona. Yo quiero agradecer a todos los que nos estuvieron viendo. Y espero que no sea la última vez que nos visitas. No, David, te lo decía hace rato. Pago porque me alquilen. Pago porque me alquilen. Pago por la vuelta por allá. Sí, me encantaría tenerte en la casa y que la siguiente fuera en tu casa. La verdad es que hace un ejercicio de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Los que amamos, los que tenemos el maravilloso vicio de la pezuña, dice un amigo. Tenemos que entender que esto requiere tiempo, esfuerzo, dinero, pero sobre todo muchísima pasión. Porque es el ingrediente fundamental para aguantar. Yo decía, he visto criaderos entrar, salir, irse y quedarse. Y muchas veces, y no conozco un solo creador que no haya tenido ganas de desistir. Que no haya tenido ganas de decir, ya no quiero crea. No conozco uno ni yo. Y eso que desayuno como ceno caballos, y es mi pasión. Pero cuando te llegan las facturas, cuando se te atrasan las ventas. O cuando la gente no te paga como quería. Y cuando te das cuenta que tienes que sacar de la bolsa izquierda para meter a la derecha. De repente, como que quieres decir, por mí, por mi paz emocional. Por evitar mi ego tóxico del caballo. Prefiero verlos de lejos. Pero cuando tienes, cuando la pasión te gana. Y cuando realmente tienes claridad de lo que estás haciendo. Pues al final de cuentas te dices, todo va la pena. Pues muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo video. Gracias por escucharnos y aguantarnos. ¡Gracias!